Música Soy el Capitán Primero Ingeniero Constructor Robinson Ismael Ramírez González Soy el Jefe de la Mesa de Control Ambiental del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía Uno de los programas punta en la misión de la conservación y protección del medio ambiente en la materialización del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es sin duda alguna el programa de rescate y liberación de fauna para lo cual se lleva a cabo una relación muy estrecha con la Coordinación General de Conservación Ecológica del Gobierno del Estado de México para poder llevar a cabo la liberación en diferentes áreas naturales protegidas se lleva a cabo una serie de reuniones en donde se plantea cuál va a ser la metodología o cuál es la ruta más adecuada para llevar a cabo esta liberación Previo a que los animales se liberaran, se hizo una evaluación clínica y conductual de los mismos se evalúa si el animal no trae alguna lesión que impida su movimiento que lo impida cazar, comer, vayan, llevar estas funciones naturales que normalmente ellos realizan en vida libre Estas evaluaciones se hacen normalmente 48 horas antes para mantener una observación al ejemplar y así poder determinar si es candidato a liberación o bien se va a emplear un proceso de rehabilitación previo para que pueda estar en las condiciones óptimas para liberarse A la fecha se han liberado más de 200 ejemplares de fauna silvestre entre los que tenemos los reptiles como el alicante o cincuate la culebra chata mexicana, el lagarto espinoso también mamíferos como el motocle en áreas naturales protegidas que es el Parque Estatal Ecológico Turístico y Recreativo Sierra Hermosa el Parque Estatal Sierra de Guadalupe y en el Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán Una vez más con la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente cumpliremos la misión Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!